Tona Santander realiza la versión número 47 de sus ferias y fiestas agropecuarias, culturales y artísticas. Del 30 de junio al 4 de julio, cabalgatas, concursos, exposición bovina y eventos deportivos, presentación de los Patrick's y de Bogotá, divas, la orquesta femenina de moda, con su más reciente éxito, el mejor de todos. Y vital cadía municipal, todas y todos construimos futuro. Los esperamos en Tona Santander. ¡Gracias!